Eres santo Santo, santo, santo Señor Eres santo, santo La tierra está llena de tu gloria Eres santo, santo, santo Santo, santo Señor Eres santo, santo La tierra está llena de tu gloria Eres santo, 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 santo Santo Señor Eres santo, santo, santo La tierra está llena de tu gloria Te veo exaltado Y levantado en el cielo Veo su trono y el tren de su manto Llenar el templo Tan majestuoso Muestra cada victoria ganada por mí La muerte ha sido devorada En tu victoria Por eso yo cantaré Eres santo, 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 santo Santo, 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 santo Señor Eres santo, 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 santo La tierra está llena de tu gloria Fiel y verdadero En justicia declara la guerra Con ojos de fuego Su boca es espada de doble filo En su tanto vestido Grito está Rey de reyes A ti toda la gloria Dominión y poder Ahora por siempre Amén Eres santo 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 Señor Santo 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 Santo